Bienvenidos queridos Terrigalenses y Terrigalistas a este su vídeo lunes de Terrigal gracias por ver mis vídeos gracias por también contribuir por supuesto al Terrigal muchos han dado excelentes datos muchos me han puesto a estudiar y bueno esto también no tiene precio porque también esta información la hemos hecho todos y bueno también estoy por eso agradecido bueno pues mucha gente me ha preguntado cómo recuperar las semillas de esto que tenemos aquí que es alfalfa este cultivito yo lo hice de una manera un poco atípica aquí arriba se los pongo entonces ahorita como ven aquí seguramente aprecian el color morado morado de las flores de la alfalfa que son flores maravillosas aquí la pueden ver y bueno pues todos saben que detrás de una flor así como detrás de una gran mujer hay un gran hombre detrás de un gran hombre hay una gran mujer pues detrás de las flores normalmente tenemos semillas entonces bueno pues la floración se da cuando la planta ha llegado a un poco de madurez cuando ha levantado sus tallos en una buena distancia empieza a arrojar hojas grandes y conforme va avanzando vean aquí termina arrojando hojas pequeñitas a ver si enfoca aquí la cámara ahí las pueden ver y saca como una espiguita aquí está ya la ven y después cada una de esas puntitas se convierte vean lo maravillosa lo maravillosa que es la flor de la alfalfa bueno el asunto con la alfalfa es que son muy sensibles las flores y cuando ya se encuentra la semilla se cae con mucha facilidad y ese es un problema no porque nos cuesta mucho trabajo recoger estas semillas entonces vamos a darle seguimiento y ver si podemos recuperar algunas semillas de alfalfa y ya que las flores se han secado después de la flor empieza a crecer esto que es como son como unos resortitos que son vainas son vainas en forma de resorte aquí hay otro grupo de vainas en forma de resorte aquí las podemos ver y bueno pues esta es la vaina que va a contener las semillas vean qué bonita vaina en forma de espiral y poco a poco van a ir creciendo y engordando y obviamente tenemos que esperar a que estas estos espirales se sequen para poderlos recolectar y entonces si obtener ya nuestras semillas de alfalfa les muestro otro aquí que ya se empieza a formar ahí están vean las espirales no no hay mucho mucha ciencia son vainas y también como les dije hay que tener cuidado porque se caen con mucha facilidad hay veces que ya ni las vemos ya ni las vemos y cuando queremos recolectar pues ya no ya están en el suelo y también decir que los pájaros son son excelentes para comerse esto les encanta es un alimento buenísimo para ellas así es que deben de considerar que si quieren recuperar semillas pues tienen que estar atentos pongan espantapájaros etcétera para que puedan obtener algo de semilla porque si no pues no pues no no van a obtener mucho entonces pues bueno ya conocieron la vaina se pone verde sabe muy rica la vaina muy sabrosa vamos a probar una esta de por aquí voy a arrancar bien está la espirales obviamente hay que comerla en verde pierna perdón por la enfoque pero bueno vamos a y bueno pues así entonces el ciclo de la alfalfa empieza a llegar a su fin digo ciclo a su fin me refiero no al fin de la planta sino al fin del ciclo desde el nacimiento hasta la producción de la semilla pero pues la alfalfa sigue y sigue y sigue por años si la cuidan si la podan si la abonan aquí hay un montón de vainas ya aquí las pueden ver muchas vainas estas están muy grandes vean qué bonitas maravillosas vainas así es que bueno pues ya saben atentos las pueden recolectar en cuanto se empiezan a amarillar que ya tienen un color amarillo tendiendo al marrón ya si no quieren esperarse a que estén completamente secas para que no se les vayan a caer y se vayan a quedar semillas digo aquí no me importa a mí porque la semilla va a caer acá abajo y pues se repobla el lugar vean qué bonita está mi alfalfa increíble más de un año y nos sigue produciendo un maravilloso alimento vamos a ver más adelante y bueno pues ya algunas de las semillas se están secando bueno de las vainas ya empiezan a ya empiezan a secarse y ya se puede ver incluso en algunas las semillas ya cuando las podemos abrir ahorita voy a abrir una un poquito más seca aquí vamos a ver a un grupito de vainas que ya están de color marrón cuando las vainas ya se han puesto así como este color marrón ya se pueden cortar ya se pueden recuperar porque si no con mucha facilidad las semillas se caen así es que bueno voy a enseñarles la semilla bien lo voy a hacer aquí porque tengo la otra mano ocupada con la cámara vamos a abrir las vainas ahí ya salió una semilla ahí aquí la pueden ver aquí pueden ver ya otra semillita bueno pues así básicamente no hay mucho misterio detrás de las vainas puesto que al haber vainas pues ahí están contenidas las semillas y todavía no está muy seca la vaina no se puede romper con mucha facilidad pero les decía ya se puede recuperar aquí hay otra semillita ya se pueden recuperar sin problemas bueno pues eso va a ser una labor un poquito ardua si la quieren simplificar pues es esperar a que la mayoría esté marrón o dar la alfalfa y después dejarla secar al sol y sacudirla luego dentro de un recipiente fuertemente para que las semillas caigan también puede ser otra manera porque manualmente pues es un tanto complicado pero si habría que estar cortando las puntas que ya están marrones y ponerlas a secar hasta que estén bien 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 secas que crujan literalmente pues ya con la mano sería muy fácil desmoronar todo y después poderlas seleccionar sin mayor inconveniente pues bueno pues hasta aquí seguramente este vídeo yo creo que como era básicamente enseñarles cómo es lo de la la semilla de la alfalfa desde que empieza a salir la flor o se empiezan a ver estas tonalidades moraditas hasta que podemos tener semillas pueden pasar aproximadamente aproximadamente como de un mes y medio a más tardar ya deben estar teniendo algunas semillas y obviamente esto es continuo sigue floreciendo sigue durante un tiempo y algunas ya están listas y otras no y otras empiezan apenas a florecer y a salir la vaina si o sea no es un evento momentáneo es un evento bastante sesgado es por eso que la recolección de las semillas de alfalfa es un tanto compleja pero bueno se puede hacer y para los que tenían duda de cómo recuperarlas pues bueno ahorita ya ya salieron seguramente la duda pues muchas gracias queridos te regalen si te regalistas les mando mis mejores deseos y pensamientos si tienes alguna pregunta duda observación pues ya sabes allá abajo el banner para eso si te gustó porque no cuídense y nos vemos a la próxima la próxima